Mi nombre es Cristian Guarayev Villalón y el tema que les voy a presentar hoy es sobre las afectaciones en México por la implementación de la NIF 17 a un esquema de tipo Solencia 2, únicamente para seguros de corto plazo. Mi asesora fue la maestra Dalia para este trabajo. Y bueno, como introducción les voy a platicar primero sobre las NIF. Estas NIF son las normas internacionales de información financiera, son unas normas contables utilizadas mundialmente para la publicación de los estados financieros de las compañías. Estas normas las publica el IASG, que es el International Accounting Standards Board, y tienen el objetivo de generar confianza y aumentar la transparencia entre las instituciones que aplican estas normas. Asimismo tenemos Solencia 2. Solencia 2 es un esquema regulatorio que se creó por la Unión Europea en el año 2016. Y tiene el objetivo de determinar los recursos propios mínimos que debe tener una compañía de seguros para hacer frente a sus obligaciones, tomando en cuenta el perfil de riesgo de la compañía. Bueno, es importante mencionar que en México no tenemos el mismo esquema que usa la Unión Europea, sino que tenemos uno muy similar, que es conocido como el esquema de tipo Solencia 2. Solencia 2. Solencia 2 tiene una estructura de tres pilares. El primer pilar es el de cuantificación, es el que nos menciona los principios cuantitativos que debe, para ver el dinero, el capital que necesita tener una compañía para hacer frente a sus obligaciones y no ser insolvente. Este pilar tiene cuatro rubros muy importantes. El primero es de reservas técnicas, el segundo es requerimiento de capital y el tercero es inversiones y el último es reaseguro. El pilar 2 es el gobierno corporativo. Este pilar se encarga, supervisa que exista una correcta gestión de las instituciones y también supervisa que exista el proceso de revisión regulatoria. El pilar 3 es el de transparencia y es el que nos da los principios a seguir para la revelación de información, para así obtener una administración integral de riesgos. Y bueno, el antecedente a la NIF 17 es la actual norma NIF 4. Esta norma fue introducida en el 2008 como una norma temporal, por lo que dejó varias inconsistencias. Precisamente por eso quieren implementar la NIF 17. Esta iba a entrar en vigor el 1 de enero del 2021. Sin embargo, debido a su complejidad, esta fecha se movió al 1 de enero del 2023. Una de las inconsistencias de la NIF 4 es que esta permitía el uso de normas nacionales y debido a que cada país tenía sus propias normas, a la hora de publicar los estados financieros no había una homogeneidad, por lo que perjudicaba a los inversionistas. La NIF 17 viene a corregir este problema debido a que se va a hacer una norma internacional para que haya una homogeneidad en los estados financieros. La NIF 4 no exige tanta transparencia sobre la salud financiera de la empresa, por lo tanto la NIF 17 va a incrementar esa transparencia sobre la rentabilidad de la salud financiera. La NIF 4 no aplica para contratos cubiertos por otras NIF y esto es algo nuevo para la NIF 17, ya que esta sí permite que se apliquen otras NIFs para cosas de seguros. Esto hace referencia a los contratos de inversión con componentes de participación discrecional, que son los que vamos a ver más adelante. La NIF 4 pedía que se evaluaran los activos, los pasivos y las inversiones a un costo histórico, por lo que la NIF 17 ahora pide que se hagan a valores actuales. La NIF 4 y la NIF 17 tienen en común que los contratos con riesgos similares o los productos que tengan riesgos similares deben estar gestionados en una misma cartera. Y por último, la NIF 4 no daba información comparable y actualizada para los inversionistas, por lo que la NIF 17 sí va a proporcionar esta información comparable y actualizada para los inversionistas. El alcance de la NIF 17 es para contratos de seguro, contratos de reaseguro y contratos de inversión con componente de participación discrecional. En este trabajo únicamente vamos a hablar de los contratos de seguro y un poquito de los contratos de inversión con componente de participación discrecional. Y bueno, el primer rubro de la norma es el nivel de agredación. La NIF 17 pide que se clasifiquen los contratos en onerosos y no onerosos. Los contratos onerosos son los que tienen una probabilidad de pérdida alta y los no onerosos son los que tienen una probabilidad de pérdida baja. Aquí en la pantalla podemos ver dos ejemplos para identificar cuál es oneroso y cuál es no oneroso. En el primer ejemplo tenemos un flujo de ingresos y egresos con un total de 100 pesos de primas, o sea, es decir, cada año van a pagar 20 pesos de prima y con una cierta distribución de los semestros y 4 pesos de gastos constantes durante los 5 años. Si llevamos a valor presente estos gastos con la tasa del 5%, pues tendríamos la siguiente tabla. El total de primas después de los 5 años sería 90.91 y el total de egresos, que sería siniestros más gastos, sería 100.3. Esto quiere decir que las primas, es decir, los ingresos, son menores que los egresos, por lo tanto es un contrato oneroso porque existe una pérdida. Por el otro lado tenemos los no onerosos con los mismos datos, lo único que cambia es el valor de la prima. Aquí tenemos una prima más grande de 35 pesos al año, teniendo 175 pesos al final de los 5 años. De igual manera, si llevamos estos flujos a valor presente con la tasa del 5%, pues vamos a notar que las primas son, es decir, los ingresos son mayores que los egresos, que serían siniestros más gastos. Por lo tanto, este contrato sería no oneroso. El nivel de agregación para solvencia 2 lo que hace es dividir en grupo homogéneo de riesgos y lo divide en vida, individuo a largo plazo y grupo, accidentes de enfermedades, accidentes personales, gastos médicos y salud, en daños, que incluye responsabilidad civil, riesgos profesionales, marítimo y transporte, incendio agrícola y de animales, automóviles, crédito, caución, crédito de vivienda, garantía financiera y riesgos catastróficos y, bueno, en pensiones. Y la medición de la NIF-17 acepta tres tipos de métodos. El primero es Building Block Approach. Este método es el modelo general, es el que se utiliza por default para los contratos de seguro y tiene cuatro componentes. El primero es el valor esperado de los flujos futuros, el segundo es el escanto de los flujos futuros, el tercero es el ajuste de riesgo y el cuarto es el margen de servicio contractual. Este método es obligatorio para las rentas y calicias, seguros de ahorro a largo plazo y los temporales de vida mayores a un año. El siguiente método es el de Premium Allocation Approach. Este método es una simplificación del modelo general y es opcional para seguros de corto plazo. Este método incluye dos provisiones, que es la provisión de cobertura remanente y la provisión de siniestros incurridos. El tercero es Variable Fee Approach, que también es una variación del modelo general. La diferencia recae en que este modelo o este método incluye los rendimientos sobre las inversiones que se van generando con las inversiones que estén en el contrato. Este método es obligatorio para los seguros flexibles y los seguros de ahorro con participación en beneficio. Y bueno, para la medición, ahorita vamos a comparar el Building Block Approach, la reserva bajo Building Block Approach y la reserva bajo Solvencia 2. La reserva bajo Building Block Approach hay dos formas. Para planes no onerosos sería el margen de servicio contractual más el ajuste de riesgo más valores para los flujos. Para planes onerosos sería únicamente el ajuste de riesgo más el valor esperado de los flujos. Esto se debe a que el margen de servicio contractual se define como una utilidad esperada. Por lo tanto, en los planes onerosos, donde se dice que existe pérdida, pues no existe una utilidad, ¿no? No existe una utilidad y, por lo tanto, pues no se considera en la reserva. Bueno, para ambos planes, pues el valor esperado de los flujos va a ser la sumatoria del valor presente de los siniestros esperados por la probabilidad de que ocurran dichos siniestros, más los gastos esperados por la probabilidad de que se mantenga vigente dicha pónica, menos la prima total cobrada por la probabilidad de que entre dicha prima. Bajo solvencia 2, pues únicamente es el BEL, que es el mejor estimador, más el margen de riesgo. Esto es para planes onerosos y no onerosos. Estos conceptos se van a ir navegando a lo largo de la vida del seguro. Un concepto introducido por la NIF 17 es el ajuste de riesgo. El ajuste de riesgo se define como un margen sobre el riesgo o bien un valor adicional que debe agregarse al valor medio con el objetivo de que las obligaciones estén cubiertas con cierto margen de seguridad. La norma no establece cómo debe calcularse el ajuste de riesgo, por lo que existen tres posibles técnicas a usar. La primera es Value at Risk. El Value at Risk es una medida estadística que nos ayuda a medir la exposición al riesgo de la compañía en un tiempo determinado. Y por lo tanto, podemos decir que el ajuste de riesgo puede ser igual al bar de los flujos menos el valor medio de los flujos. En este caso, el bar de los flujos sería la misma fórmula que les acabo de mencionar del valor esperado de los flujos, únicamente que usando probabilidades extremas. En Solvencia 2 ya se utiliza esta técnica, se utiliza para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, que es un capital que únicamente sirve para desviaciones por encima de la media, para cubrir obligaciones. Y, bueno, puede que las compañías decidan usar este método ya que se usen en Solvencia 2. Otro método es el de Tail Value at Risk. Este también es una estadística que nos ayuda igual a medir la exposición al riesgo, pero va más allá del bar. Por lo tanto, en sus cálculos se necesita calcular el bar y después se calcularía el Tail Value at Risk. Por lo tanto, se considera que este método no es tan eficiente y generaría un costo operativo muy grande para la compañía. El siguiente es el de costo de capital. Este costo de capital es muy similar al que se utiliza para el margen de riesgo de Solvencia 2. y las compañías pueden que quieran usarlo. Sin embargo, es importante mencionar que el ajuste de riesgo tiene un concepto diferente al margen de riesgo, por lo que si se usa este método puede llegar a ser poco eficiente y podría llegar a ser no apropiado. Es importante mencionar que en Solvencia 2 no existe ningún concepto similar, por lo que es importante que las compañías lo tengan en cuenta. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo del ajuste de riesgo. Primero vamos a calcular el valor medio de los flujos y posteriormente vamos a calcular el valor extremo de los flujos, es decir, el bar. Aquí tenemos mil pólizas con los mismos flujos cada uno. En este caso, como estamos calculando el valor medio, pues empezamos aquí con las mil pólizas en bigos y justamente como es el valor medio, vamos a multiplicarlo por la probabilidad de que tengan siniestro esas pólizas. Esa probabilidad es constante a lo largo de los cinco años con el 10%, por lo que si multiplicamos mil por el 10%, nos va a dar este 100 de los siniestros. Para el segundo año, pues, ya no vamos a tener las mismas pólizas en vigor, sino que vamos a restar estos mil, a este mil le vamos a restar los 100 siniestros que se obtuvieron, teniendo así un total de 900 pólizas en vigor. Estas 900 pólizas igual van a ser multiplicadas por el 10%, teniendo 90 de siniestros y así sucesivamente para cada año. En la siguiente tabla podemos ver los valores unitarios de los flujos de ingresos y ingresos para cada póliza y podemos ver que todas van a tener 15 pesos de prima, 100 de siniestros y 4 de gastos. Ahora, con estos valores unitarios, vamos a sacar los flujos esperados de ingresos y egresos de todo el grupo. Es decir, vamos a multiplicar las primas por las pólizas en vigor de cada año, teniendo aquí los 15.000, los 1.750 y así sucesivamente. Los siniestros valores unitarios igual vamos a multiplicarlos por los siniestros esperados para obtener la siguiente columna y por último vamos a calcular los 4 pesos de gastos por las pólizas en vigor de cada año. Ahora, llevando estos valores a valor presente con la tasa del 5%, vamos a tener la siguiente tabla. Al final de esta tabla, pues si sumamos las primas, vamos a tener un total de 46.858 pesos, de siniestros 35.822 y gastos 14.329. Si sumamos siniestros y gastos, podemos notar que ese valor va a ser mayor a los ingresos, que serían las primas, por lo tanto este contrato sería oneroso. Para calcular el valor medio, pues vamos a sumar los siniestros más gastos y vamos a restarle las primas. Tendríamos así un total de 3.293.35. Ahora bien, para los valores extremos para el VAR, pues vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a calcular el valor medio y a este le vamos a sumar una desviación estándar. El valor medio se saca de la misma manera como lo hicimos en la lámina pasada y bueno, para la desviación estándar, pues vamos a sacar la raíz de las pólizas en vigor por la probabilidad de siniestro por uno menos la probabilidad de siniestro, teniendo así esta desviación estándar diferente cada año. Los siniestros esperados quedarían de la siguiente forma, sumando los flujos medios más esta desviación estándar. Los valores unitarios de los flujos de ingresos y egresos de cada póliza, pues son los mismos que de la lámina pasada y por lo tanto los flujos esperados de totales del grupo van a ser justamente lo mismo de multiplicar los 15 primas por las mil pólizas en vigor y así sucesivamente para cada año. Los siniestros igual y los gastos igual. Llevando ahora estos flujos a valor presente igual con la tasa del 5%, pues obtendríamos estos flujos. Si sumamos las primas, igual van a ser 46.106, los siniestros 39.221, los gastos 14.061, y de igual manera podemos ver que este contrato sería oneroso. Para calcular entonces el valor extremo vamos a sumar los siniestros más los gastos y le restamos las primas. Esto nos queda un total de 6.797.11. Y bueno, para el ajuste de riesgo, pues a este 6.797.11 le vamos a restar los 3.293 que calculamos de valor medio y nos va a quedar un total de 3.503 como ajuste de riesgo. Otro concepto que introduce la NIC 17 es el margen de servicio contractual. El margen de servicio contractual, como les mencioné anteriormente, hace referencia a una utilidad esperada. Esta utilidad esperada se irá devengando a lo largo de la vida del seguro. El margen de servicio contractual se debe identificar entre corto y largo plazo y únicamente es para planes no onerosos. Únicamente les voy a mostrar unas fórmulas para corto plazo porque debido a la complejidad de los de largo plazo, pues yo únicamente me basé en corto plazo. Entonces va a depender de la distribución del tipo de seguro del que se trate. Si se trata de uno lineal, pues vamos a utilizar esta fórmula, que es la primera, y si es no lineal vamos a utilizar la segunda. Mi 1 hace referencia a la utilidad explícita, que sería un recargo sobre la prima de tarifa, y mi 2 sería un recargo sobre la prima de riesgo, que es igual a una utilidad. Pt hace referencia a la prima total y 1 menos t entre t va a ser nuestro factor de devengamiento. Como pueden notar, hay una beta, un exponente aquí de beta, que este nos va a decir qué tan rápido o qué tan lento se va a ir devengando de esta utilidad. Bueno, aquí realicé un pequeño ejercicio para que se viera más o menos cómo se irá devengando a lo largo de la vida del seguro. Este es un seguro a un año que se va a ir devengando de manera mensal. Tenemos aquí un 8% de utilidad ya en total sobre la prima que va a ser de 10.000. Es decir, nuestra utilidad va a ser de 800 pesos. En el periodo cero vemos que tenemos los 800 pesos, y al final del año, al mes 12, pues ya no va a haber nada que devengar. Si es de manera lineal, sería la línea recta hacia abajo hasta llegar a cero. Y para la no lineal, pues existen dos escenarios, donde beta es mayor a 1 y donde beta es menor a 1. Cuando beta es menor a 1, pues se va a ir devengando más lento. Y si beta es mayor a 1, pues se va a ir devengando mucho más rápido. El concepto que se puede decir que es equivalente con solvencia 2, pues es el margen de riesgo. El margen de riesgo es una tasa por encima de la tasa libre de riesgo por el costo de oportunidad de no poder disponer del requerimiento de capital de solvencia. Esta fórmula se encuentra en la CUS, es la circular única de seguros y fianzas, y, bueno, el margen de riesgo para la reserva J del tipo de seguro I va a ser igual a R, que es la tasa de costo neto de capital, que equivale al 10%, multiplicado por la base de capital. La base de capital es el resultado de distribuir el requerimiento de capital de solvencia por posibles desviaciones de la reserva J por el tipo de seguro I, multiplicado por DU, que es la duración, y la duración es el tiempo promedio que queda por pagar de la reserva J del seguro I, del tipo de seguro I. Y, bueno, debido a que estos dos conceptos tienen el mismo objetivo, es decir, ambos son utilidades, pues es importante conciliarlos, ya que hay que evitar la duplicidad en reservas. Entonces, el actuario Pedro Aguilar Beltrán, pues propone esta manera de conciliar ambos conceptos, y lo que dice es que cuando tú le cobras al asegurado una prima, pues esa prima ya incluye la utilidad completa que esperas tener durante la vida del seguro. Sin embargo, esa prima no se encuentra en un único lugar. Está una parte de esta utilidad, perdón, está en el BEL y la otra está en el margen de riesgo. Por lo tanto, el margen de servicio contractual es una utilidad completa. Entonces, no puedes comparar una utilidad completa con un cachito de utilidad. Entonces, lo que propone el actuario Pedro es sacar la diferencia de margen de servicio contractual menos el margen de riesgo para sacar la utilidad, pues, del BEL y con esto podría comparar ambas utilidades completas y calcular la reserva. Ahora vamos a hablar de los contratos de inversión con componente de participación discrecional. Estos contratos también se les llama seguros flexibles. Los seguros flexibles tienen dos componentes, es un componente de seguro y un componente de inversión. El componente de seguro hace referencia a un seguro de vida individual a largo plazo y, bueno, el componente de inversión ya dependerá, pues, del cliente. La NIF 17 menciona que el componente de inversión se va a tratar según la NIF que le corresponda, mientras que Solvencia 2 tiene ciertos puntos a seguir sobre la valoración de las inversiones. Entre ellas está debe evaluarse a valor de mercado y si eso no es posible debe evaluarse con un modelo. Debe hacerse la medición del riesgo del mercado de contraparte y de liquidez de las inversiones. Se deben hacer pruebas de estrés y deben tener una política de inversiones. Bueno, la separación de componentes. Esta nueva norma obliga a las aseguradoras a separar los derivados implícitos, los componentes de inversión distintivos y los componentes de servicios no de seguros distintivos. El hecho de que sea distintivo significa que no existe una alta interrelación con el componente de seguro. Si en el contrato existe un derivado implícito, pues, se tiene que tratar bajo la NIF 9. Si existe un componente de inversión distintivo, igual con la NIF 9 y si existe un componente de inversión, componente, perdón, de servicios no de seguros distintivo también, pues, debe tratar con la NIF 15. La NIF 9 es instrumentos financieros y menciona cómo se deben medir y publicar los activos y pasivos de las compañías. La NIF 15 es la que habla sobre la medición de valor razonable. Si el contrato de seguro no tiene ninguno de estos tres, pues, se va a contabilizar bajo la NIF 17. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos prácticos de la NIF 17 contra solvencia 2. Son tres escenarios. El primero es un seguro a corto plazo donde la prima y el costo de adquisición se pagaron al inicio y, pues, las demás obligaciones quedan pendientes. En este caso tenemos una prima de riesgo de 50 pesos en ambos casos y, bueno, en la parte de la NIF 17 pues, tenemos un ajuste de riesgo de 20 y un margen de servicio contractual de 0. Este 0 se debe a que los ingresos son menores que los egresos. Por lo tanto, calculando la reserva con esta fórmula que está aquí abajo, pues, tendríamos 90. Es decir, va a ser 50 más los 50 del valor esperado de 100 metros más el valor esperado de gastos que tenían estos 20 más el ajuste de riesgo y el margen de servicio contractual nos daría un total de 90. El activo, entonces, va a ser los ingresos menos el costo de adquisición que ya fue pagado. Nos da un total de 80. Aquí podemos ver que los pasivos o la reserva pues es mayor que el activo. Por lo tanto, bueno, y la diferencia es de 10. Por lo tanto, en el pago de resultados podemos ver esta pérdida aquí de menos 10. Del lado de solvencia 2, pues, no tenemos un ajuste de riesgo, pero tenemos el margen de riesgo que es de 5 pesos y calculando la reserva igual con la fórmula que está aquí abajo, pues, nos daría un total de 75 pesos. Podemos ver que esta es menor a los activos que la respaldan con una diferencia de 5 pesos que justamente es la ganancia que se ve en el estado de resultados. Para el segundo escenario es lo mismo únicamente que nuestra prima de riesgo va a disminuir a 30 y aquí podemos notar entonces que bajo la NIS 17 pues el margen de servicio contractual va a ser de 10. es decir, aquí los ingresos son mayores que los egresos y por eso quedan 10 a 15 pesos de utilidad. Al calcular la reserva con la misma fórmula, pues, vamos a tener 80 y el activo sigue siendo el mismo igual de 80. Podemos ver que entre 80 y 80 no hay ninguna diferencia por lo que en el estado de resultados no hay ni ganancia ni pérdida. Bajo solvencia 2 tenemos igual el margen de riesgo de 5 pesos y calculando la reserva nos daría un total de 55 donde la diferencia de 80 y 55 son los 25 pesos que vemos aquí de ganancia en el estado de resultados. Para el siguiente caso pues podemos ver que la prima de riesgo es mucho mayor esa 70 y el margen de servicio contractual vuelve a ser 0 ya que la prima pues es insuficiente entonces los ingresos son menores que los egresos y calculando la reserva vamos a llegar hasta 110 donde el activo se queda igual de 80 entonces no hay suficiente activo que cubra este pasivo por lo que hay una pérdida de 30 pesos. Bajo solvencia 2 pues debido a que la prima de riesgo pues es muy grande pues la reserva también es muy grande y es más grande que los activos que tiene solvencia 2 con 80 por lo que la diferencia entre estos dos pues es una pérdida de 15 pesos. Y bueno como conclusiones es que pues las aseguradoras deben estar conscientes de esta implementación porque van a tener muchos cambios y muchos desafíos entre ellos está la reclasificación de contratos hay que pues habrá más transparencia habrá que modificar políticas y procedimientos y modernizar las plataformas tecnológicas ya que la NIF pide que haya mucha más información para poder ser más transparentes. Los actores ante la NIF 17 pues ya que la norma no establece cómo se deben calcular los conceptos pues tendremos que deducir estas fórmulas y entender a profundidad los conceptos para el ámbito actuarial y contable igual hacer uso del juicio profesional y actuarial. Pienso que es fundamental capacitar al personal sobre lo que conlleva esta NIF y pues la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Colegio Nacional de Actuarios ya han hecho foros de discusión pero pues ya que se movió la fecha hasta el 2023 pues creo que también podría ser una idea seguir haciendo estos foros. Y ya. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Cris. Vamos a ver. Creo que una pregunta esencial tiene que ver precisamente con esto que comentabas al final sobre sobre el hecho de que bueno pues actualmente no está implementada la la NIF 17 en México ¿no? Este y bueno pues con miras hacia el futuro si tú si tú estuvieras encargada de de implementar por ejemplo algún taller para preparar a la gente a esta implementación ¿qué cosa sugerirías? ¿en qué cosa te concentrarías? Yo creo que de lo más importante es la parte de reservas porque la manera de clasificar de la norma de oneroso y no oneroso pues afecta directamente la reserva entonces es de alguna manera suena ilógico que si un contrato que se que tenga una probabilidad de pérdida y y pues reservas poco o reservas menos pero sabes que va a tener pérdida pues como que te estás contradiciendo y al contrario si tuvo si no tiene pérdida pues va a haber alguna utilidad por ahí que se retiene y por lo tanto hay más pasivo y pues no genera una utilidad ok muchas gracias por favor si alguien si alguien tiene alguna alguna opinión algún comentario algo que compartir este veo a Máfer por ahí hola Daniel ¿cómo estás Ana María Ramírez? hola Ana María ¿qué tal? qué gusto recibirte no un gustazo oye yo creo que el tema de la NIF 17 es digo porque nosotros lo estamos trabajando mucho a nivel de Centroamérica que ahí sí va a entrar en vigor la norma que es un tema de transformación o sea no es una no es una adecuación a una norma un cambio a una norma y yo creo que es un tema transversal a las compañías de seguros ese es el ese es un eso es lo más importante o sea si tú ves la norma un end to end o sea toca pues toca la parte actuarial pero toca la parte de finanzas pero toca la parte de sistemas la de operaciones o sea al final va a tener efectos en que tal vez se tengan que retarificar los productos o sea toca la parte comercial procesos este yo creo que es o sea es un tema de transformación o sea la implementación de la norma es conlleva muchísimas cosas porque además o sea si tú ves la parte financiera es desde volver a replantear el catálogo de cuentas para poder hacer los estados financieros y aprender a leer los nuevos estados financieros porque estamos acostumbrados a unos estados financieros que hemos visto toda la vida y hoy vamos a ver unos estados financieros diferentes ¿no? este todas y tiene otro otro punto importante que me gustaría decir de la norma y ya lo último que digo lo juro es este que el que la norma te dice qué tienes que hacer pero no el cómo da muchas o sea muchas cosas las deja a que lo el bueno la aseguradora o el quien vaya a aplicar la norma decida la metodología desde la elección de la metodología para las tasas de descuento la forma de calcular el ajuste de riesgo todo eso y eso todo va a ir en notas de revelación entonces la norma no es una no es una receta de cocina ¿no? donde te digan ah pues hace esto y esto y esto te dice lo que tienes que hacer y por eso todavía hay discusiones que se están llevando a cabo en el JASBI porque hay hay cosas que se siguen pues definiendo ¿no? entonces bueno ese ese era como mi punto de vista de la norma muchas gracias Ana María había había hace un momentito este gente de Perú conectada a esta a esta reunión no sé si siguen por ahí este porque porque creo que valdría mucho la pena escuchar escuchar su aportación Chris nos presenta el el contexto mexicano pero bueno pues precisamente a partir de a partir de lo que nos platica Ana María de cómo de cómo se va a implementar en Centroamérica yo pensaría que este que pues también en Perú ¿no? entonces no sé si si todavía haya por aquí alguien ¿no? ok bueno pues igual yo quisiera hacer una pregunta a Cristian sí a veces pasa que las normas llegan a destiempo o sea a toro pasado ¿no? ¿tú crees que esta norma llega a tiempo para prevenir la posible desviación de la de la prima de riesgo que que estamos oyendo a líderes del sector asegurador mexicano que lo vienen diciendo desde hace tres años cuatro años me viene a la cabeza del señor Wox este ¿crees que llega a tiempo para para ayudar a a como poner en el en el valor correcto ese factor y dejarlo fuerte para lo que vamos a ver de cambio climático y lo que estamos viendo de COVID ¿no? que también nadie lo esperaba o sea ¿te refieres a que la norma no está considerando todos estos cambios que hay por aquí? si tú crees que esta norma llegó a tiempo o sea a veces algunas si llegan a toro pasado pero hay una que otra que llega a tiempo ¿no? pues más bien siento que todas van cambiando día con día ¿no? tal vez llegó a tiempo pero pues el día de mañana no sabes si algo mejora o algo empeora o si algo desaparece y pues creo que pues no sé más bien es adecuar tus cosas a lo que está pasando actualmente ¿no? independientemente de una norma sí pienso yo gracias creo que aquí perdón otra vez un comentario esta norma está se inició su redacción a mediados de los 90 o sea no es para nada una norma nueva o sea tiene 25 años la norma de que se empezó a redactar sin embargo cuando ya iba a entrar en vigor vino la crisis vino la crisis del 2000 no no me quedan bueno vino una crisis en Europa la del 2008 la del 2008 y entonces si entraba en vigor iban a quebrar muchísimas compañías de seguros por eso salió la NIF 4 como una norma que fue nada más iba a ser una norma temporal para porque no podía entrar en vigor la NIF 17 dada la situación económica entonces digo es una norma que se ha venido trabajando durante más de 20 años entonces al final del día pues va a entrar ahorita pues el tema que entregue en un año bueno después de una pandemia pues es totalmente circunstancial porque ya pasó una crisis ya va a haber pasado una pandemia ya esta norma va a haber visto muchas cosas en su vida sí sin duda por ahí por ahí Gonzalo González tiene la manita levantada entonces con gusto Gonzalo te escuchamos hola qué tal bueno lo primero es felicitarte Cristian porque me gustó mucho el trabajo que hiciste está muy bien centrado muy bien acutado y muy bien alineado de verdad y te lo digo porque yo me dedico a estas cosas y no es difícil no es fácil hacerlo hacerlo así de hecho me gusta la inclusión que haces de la NIF 9 y todo esto me gusta cómo lo has puesto me parece muy muy buen trabajo yo lo que lo que quiero comentar es esta norma no considera temas COVID no considera todavía temas verdes sí llevaba mucho tiempo trabajándose pero lo que me parece muy bien hecho por parte de Cristian es haberlo comparado contra contra solvencia 2 porque a final de cuentas lo que se está buscando con las nuevas NIF es que en la contabilidad seamos capaces de reflejar la gestión de riesgos y esto viene justo desde la NIF 9 porque la NIF 17 déjame decirlo así es complementaria a la NIF 10 la NIF 17 es complementaria a la NIF 9 o sea va por delante la NIF 9 va por detrás la NIF 17 y lo mismo nos pasa en bancos tenemos el mismo tema estamos trabajándolo y nos lo retrasaron un año entonces este pero bueno yo creo que justo una ventaja en México es ser un país equivalente de solvencia 2 por eso me gusta la comparativa que hiciste Cristian porque hay que ver qué tanto logramos reflejar en la contabilidad la gestión de riesgos y qué impacto tiene ese yo lo único que diría como observación a mí sí me gusta el tailbar porque nos hace más conservadores sé que de cara al consejo es difícil venderlo muy muy difícil venderlo pero nos hace más sólidos ese es mi comentario muchas gracias por ahí pregunta MB Cristian dentro de una aseguradora ¿cuál crees que sea la área de mayor impacto cuando simplemente la norma? yo híjole puede ser yo creo que la parte de tecnología es la que más mayor impacto va a tener porque habrá que automatizar muchos más reportes va a tener que tener mucha más información para tener más transparencia y pues sí la parte de tecnología o sea va a tener vamos a tener que invertir en la parte de tecnología creo yo ok ok muy bien vamos a ver dice MB que muchas gracias ok pues el foro está abierto damas y caballeros por si por si quieren hacer alguna pregunta para Cris es todo muy bien pues entonces vamos a vamos a cerrar nuestro nuestro foro vamos a cerrar nuestra jornada de actualización este me abro el la cosita esta listo vamos a cerrar nuestra jornada de actualización del día de hoy afectaciones en México a partir de la implementación de la NIF 17 en un esquema de solvencia 2 este agradeciéndole desde luego a Cristian por su presentación muy brillante muy valiosa ya te dice Raúl Baños que excelente presentación que muchas felicidades muchas gracias igual a todos ustedes pues muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros fíjate ahí está la la felicitación de la 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 nacional de actuarios este y bueno si alguno de ustedes está interesado en validar horas de educación continua por esta por esta presentación por esta sesión entonces por favor siéntate la libertad de escribir a esta dirección que estoy sobre la que estoy moviendo mi puntero actualmente daniel.lópez arroba anahuac.mx y bueno pues con gusto lo turno a la presidencia del comité de educación continua seguimos entonces conectados y nos vemos en enero muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos por sus comentarios y por la oportunidad de poder presentarles seguro gracias gracias y felices fiestas por supuesto que sí muy felices fiestas que todos estemos muy bien con mucha salud cuidándonos mucho hasta luego hasta luego gracias gracias hasta luego felicidades a todos feliz navidad hasta luego gracias felicidades cristian muchas gracias muchas gracias gracias